Y que bueno, cuando Andrade se fue, fue un ambiente horrible, dice que el ambiente se podía así cortar con el cuchillo, Mari se encerró en su cuarto y se puso a llorar como loca y amenazó con desvivirse si los papás no le daban permiso de casarse con Andrade. Y dice que ella también se desconoce, que no sabía por qué se comportaba así, pero que llegaba un momento que incluso todo lo que decía Andrade, que pensara ella, ella misma pensaba que lo estaba pensando por ella misma. O sea, llegó a tal grado la manipulación que ya si Andrade le decía esto es verde, aunque fuera rojo, Mari lo veía verde. Mira, mamá, pues sí, a lo mejor era el miedo a recibir ciertos castigos, ¿no? Sí, porque ya se había dado cuenta. Mira qué inteligente Andrade le dio la pruebita de lo de la calle insurgentes. Entonces ella se dio. Y a una niña de 15 años. Entonces ahorita una niña de 15 años que le hagan eso, pues olvídate. O sea, si es un trauma para ella. Sí, y más pues de provincia y todo eso. Sí, la verdad es que sí. Exacto. Yo me fui este. Bueno, yo también soy de provincia de Puebla y me fui a estudiar. Yo estudié en la universidad en el DF, allá en Santa Fe. Y pues sí, la verdad es que muchos dicen que no, pero sí, la mentalidad es otra, ¿no? Yo llegué según muy así, este, cool y eso. Y pues no, mis amigos del DF, la verdad es que sí te... O sea, en lo que tú vas, ellos ya fueron y vinieron y, ¿no? Otro pensamiento y todo como pasa en todas las capitales, pues de todos los países. Así que y más en los años 80, pues más, imagínate. Exacto. Exactamente. Y entonces, bueno, Andrade le dijo que, bueno, que está bien que lo pensaran, pero que si no lo aprobaban, se la iba a robar. Que porque él conocía, tenía muchos contactos y tenía mucho poder, o sea, también amenazándolos. Y pues también les dijo que les convenía, porque que él fuera la mujer de un productor, eso le iba a abrir muchas puertas y que iba a ser bien para su carrera. Y bueno, dejó a los papás como, pues, pensando y qué iba a pasar. Y eso, entonces a los papás se les ocurrió decirle que ok, que sí, pero que primero iban a ser sus 15 años. Y pensaron los papás que Mari se verá Reynosa, iba a ver a sus compañeritos, pues, de la prepa. Y se iba a enamorar de uno y ya. En esos días se le iba a olvidar a Andrade y tal. Y entonces, bueno, Andrade aceptó a esto, que fueran primero los 15 años. Y pero pues Andrade puso sus condiciones. Y no sé si tengas fotitos de sus 15 años. Claro que sí, vamos a. Si hay una foto de un pastel, ¿no? Ah, mira. Esas son más o menos las que te conseguí. Ah, ok. Mira qué bonita Mari. Me llama muy triste, ¿no? Sí, pobrecita. Ese vestido dice que se lo confeccionó su mamá. Y que Andrade puso sus condiciones, que no tenía que haber chambelanes, que este, que no podía bailar el vals con hombres, solamente con su papá y con su abuelito. Él no pagó nada, ni un quinto, pero dice que fue el primero que se subió. No necesitas aclararlo. No necesitas aclararlo. Y el primero en bajarse. Si no, no pagó nada. Y sí, como tú dices, mira, Mari se ve muy triste, la verdad. Pobrecita, como muy pensativa. Ya nada que ver a esa Mari feliz, contenta, jovial, alegre, así, ¿no? Y que pues ese día, el día de los 15 años, para empezar no lo habían invitado y pues apareció ahí en los 15 años y pues fue el protagonista Andrade, ¿no? Fue el primero en bajar de la limusina. Ah, cogió una silla y se sentó en la mesa de honor junto a los padrinos y los papás. Imagínate, así por, por, porque él quería, le dijo que no tenía que bailar con nadie, ni con amiguitos, ni con nada, solamente con su papá y con su abuelito. Y en medio del vals, el papá apenas iba a empezar a bailar el vals, Andrade quitó al papá y él bailó pues casi la canción entera con Mari. Y pues todo esto lo hacía como para mostrarles quién era el que ya mandaba, quién, quién mandaba ya, ¿no? En esa relación. Pero qué horror, imagínate a los 15 años ya tener ese tipo de relación tóxica y con este señor. Qué horror, la verdad. Sí, sí, sí. Y que pues Mari, Mari decía que pues entre, que sí, que si tenía celos y todo eso era porque la amaba. O sea, regresaron al Distrito Federal, dice que apenas ella desempecó, desempecando sus regalos y eso todavía no habían pasado 15 días cuando se casó con Andrade. Imagínate de esta foto a la foto que nos enseñaste de la boda, no habían pasado ni 15 días. O sea, Andrade rápido, como que para antes de que cambiara de pensamiento, de opinión, fue rápido esto. Pero fíjate qué tan normal era para ese entonces este tipo de cuestiones en que una jovencita se casaba con un hombre mayor que hasta posaron para la foto. Toda la familia muy bien, muy felices. Ajá. Y ese día Andrade les prohibió sacar fotos. Él contrató un fotógrafo y él le dijo que él iba a tomar unas fotos y que él se las iban a, se las iba a pasar. Así que esta fotografía es del fotógrafo de Andrade. Imagínate. Porque no dejó a nadie. A ver si nos ve el fotógrafo de Andrade y nos manda más. Sí, estaría muy interesante. Imagínate. Ya sé. En alguna ocasión, en alguna entrevista, escuché a Mari, bueno, a María Raquenel ahora, que dice que creo que las fotos que ha visto es de la de los canales. Bueno, yo creo que las tuyas, H. Sí. Que ya se quedó sorprendida porque yo tengo a lo mejor son las mías, pero las ven en otros canales ahorita porque son tan rateros. Mira, tu amigo también se pone a robarme imágenes. Igual que también. Sí, no, pero descaradamente, o sea, se pasan. Yo en tres minutos les puedo cerrar el canal si les veo algo y lo reporto. Nada más déjenme tener tiempo. Y si yo veo videos míos, yo tengo los videos subidos a mis canales. Entonces los reporto y los van a cerrar el canal. Allá ellos. Sí, sí. YouTube tiene una pestañita de copyright y ahí te dice luego, luego que canal no copio cosas. Sí, pues por eso me doy cuenta. No creas. A mí YouTube me manda mensaje. Me dice este video lo subieron. Este es igual al tuyo. Quieres reportarlo? Ahí se los encargo. Ahí se los encargo a varios, a varios que agarran ahí fragmentitos con mis marcas de agua, con mis este videos de mis canales y fotos de mis canales que nos han descarado. Sí, y con tres denuncias, este, pues le cierran el canal, no? Eso es muy delicado. Exactamente. Sí, y bueno, entonces dice que regresaron otra vez a los ensayos de boquitas pintadas y que un día X le dijo nos casamos en dos horas. Avísale a tus papás y diles que lleven a un testigo y ella así de qué? O sea, su boda sin planeación, toda esa boda que a lo mejor nos imaginamos siempre las mujeres, no de este vestido blanco y la fiesta, los invitados, la planeación, todo eso. Pues también Mari se la imaginaba y pues no tuvo nada de eso. O sea, imagínate que un día X te digan ya nos casamos en dos horas, dos horas. Avísale a tus papás y pues los papás con lo que pudieron tal. Sergio lleva a Mari a una tienda y ahí se compra este traje de pantalón y como pues que será como chaqueta y esta blusa roja de esta famosísima foto. Y los papás llevan de testigo a una vecina que fue la primer persona que se les cruzó y fue así como pues vamos a esto y que fue una boda express. Pues no sé. Bueno, dice que contrató un fotógrafo como un fotógrafo oficial de los que tenía Andrade de confianza. Para pues para que no hubiera como lugar a dudas o acuérdate que Andrade como buen psicópata, pues le encanta tener todo controlado. Y entonces pues sin vestido de novia, sin traje, él también se puso ahí el traje que tenía, sin maquillaje, pues mira, sin peinado. Así como ella fue a la clase en la mañana, sus ensayos, así se fue a casar. Nada más le fue a comprar a Andrade este trajecito que hasta le hizo pues la mala jugada que años después pues hasta parece embarazada, no? Exactamente. Sin saberlo. Exactamente. Sí, a lo mejor hasta le quedaba grande ese. Se me explicó que no era ni de su talla. Ajá. Sí, a lo mejor era la única talla y fue así de ahora. Y color para casarse, no manches el amarillo. Ajá. Sí, por lo menos algo blanco, beige. Y pues Mari le duele mucho todo eso. Dice que esta boda fue en la bellísima casa de Doña Justina. Bueno, bellísima es sarcasmo. Sabíamos que estaba horrible en la casa de Doña Justina. Este. Y qué es lo que no fotos? Porque no querían que se le filtrara a los demás, porque él como que guardaba su perfil, no? Guardaba muy bien su privacidad o su intimidad y no quería que estas fotos estuvieran circulando pues en el medio artístico. Por eso él llevó a su fotógrafo y que ahí fue donde ella conoció a Justina, a la mamá de Sergio Andrade y que se quedó impactada con el parecido que tenía con Andrade. Así que Doña Justina, pues también no ha de ser muy bueno, no era muy agraciada porque imagínate pareciéndose a Andrade. Ya. Y que pues la boda duró 30 minutos rapidísimo. Órale, firmar todo eso por lo civil ya. Y después de ahí se fueron a comer a un restaurante, a un restaurante hawaiano. Comieron el postre y a finalizar el postre ya cada quien para su casa. Y Andrade les dijo a sus papás que bueno que ya se iban porque tenían un avión programado para Nueva York esa misma noche y ya se despidió de sus papás sin saber que no los vería en muchísimos meses. Y bueno, y bueno, Mari también ilusionada pensando que ese esa noche iba a ir a Nueva York, iba a conocer Nueva York y de repente, pues cuál aeropuerto? Te fijas a pesar de ser la primera esposa de Sergio Andrade, María Raquel Portillo, como quiera este Sergio Andrade ya empezaba a utilizar ese tipo de pues de bueno, no la primera esposa, verdad? Era la primera, pero pero vaya del de la organización. Digamos que es la primera que llegó en sí. Pues estamos hablando de que no estaba ni Gloria ni estaba. Bueno, Gloria estaba en ese momento, pero cuando conoció a Mari no. Sí, pero para ese momento ya estaba Gloria y todo. Entonces, pero ya sabía su modus operandi. ya sabía cómo tratar a a a a a a Mari Boquita de de ilusionarla, decirle que iba a ir a un lugar, de prometerle algo bueno y desde repente quitárselo de la nada para poder ya para poder manipularla. Darla a su antojo, no? Así es. Y pues hay que saber ahora con eso que promesa que se hace promesa que se cumplen, no? A los que tenemos hijos o novios, cualquier persona, si tú prometes algo, lo debes de cumplir. Y es que sabes que él ahorita no es tanto por el tema de de cumplirle a la persona, porque yo siempre digo que lo más importante en la vida de cada persona, de cada uno de ustedes y de nosotros, pues es uno mismo. Sí, y hay un libro que se llama los cuatro acuerdos. No sé si ya lo escuchaste. Sí, pero perdón. Un libro. Ya lo leí. Es que es que me me ventanillo solito porque yo lo escuché en audiolibro. Este no me gusta leer, no me gusta leer, no me gusta leer. Y a mí sí, ya ves, entonces este por eso yo tengo ahí los audiolibros en mi canal. Sí, exacto. Si yo por eso este me lo escucho los audiolibros. Entonces ese se lo tiene también el de los cuatro acuerdos? No, el de los cuatro acuerdos no. Ah, bueno a hacerlos a la gente. Lo voy a subir. A veces pienso que ya están como choteados, porque yo no, 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 no. lo importante más que por la otra persona, por ti mismo, porque eso que crees, pues te fortalece, te fortalece el hecho de que empiezas a tener como que una credibilidad en ti mismo, tú en ti mismo, decir wow, miren, hablo, se hace, hablo, se hace, entonces en cualquier momento tú puedes hablar de algo súper importante que quieres que se haga y ya te ya te mentalizaste, ya sabes tú que si lo dijiste, va a suceder. Así es, no, y aparte lo único que tienes es tu palabra, imagínate, si lo único que tienes es tu palabra y no lo cumples, desde eso, desde quedar en una cita, desde, te platicaba, bueno, tú también me platicabas, no, hay un colaborador que te decía a tal hora y que te decías que me quedé dormido y que a mí también alguien me platicó que le hizo lo mismo y tú dices oye, pues qué onda con tu palabra, qué onda con la falta de palabra y eso. Sí, y así varios, o sea, y la verdad es que las personas que son así, pues tú te das cuenta, la verdad y mantienes una línea y como que lejitos porque no, no es este, pues no, no hay una, una, tú sabes que no hay un compromiso o que no, o que no tienen ese tipo de, de, de creencias igual que tú, pero pues sabes que, por ejemplo, era lo que estaba pensando, cómo Sergio Andrade hizo tantas cosas con este tipo de acciones tan bajas, este, que definitivamente. ilusionar a las niñas. Sí, aquí lo malo es que no sabíamos nosotros, pero si, si lo hubiéramos sabido, o si alguien lo hubiera, es obvio que iba hacia el, cómo se dice, destolladero, como, ya iba, iba a caer, si me explico, tarde o temprano iba a caer. Tarde o temprano. El día de su casa desayunó con su mamá, se fue a clases y dijo, ahorita vengo mamá en la noche, ya no volvió, de ahí se casó y se fue ya con su esposo. Y entonces no llevaba ni ropa ni nada. También lo hace porque imagínate el pensamiento, el cerebro en ese momento, todo lo que Mari, las sensaciones, las emociones, él sabía perfectamente, pues cómo manipular esta psicología. Y pues no, la llevó otra vez a tomar clases con las chicas de boquitas pintadas y le prohibió que dijera palabra alguna, le dijo que se volviera a cambiar con la ropa que traía. Y que no mencionara nada. Y por fortuna, dice que ese día Gloria no fue. Y aquí hasta lo puse tal cual, menciona algo muy extraño de Gloria. Dice, por fortuna, ese día Gloria no fue porque Gloria me hubiera sacado toda la sopa. ¿Verdad? Ahí Gloria se parece a mí. Y entonces dice, Gloria iba y venía. Era la más independiente, era la más independiente de todas. Era más independiente que las demás. No sabíamos a dónde iba. Desaparecía por semanas. Y aquí, a ver, voy a poner las fotitos. No sé si tengas una foto de Gloria Trevi en ese momento o con el grupo. Con el grupo. Esto es interesante. Pero esto es interesante. Ajá. ¿Cómo Gloria iba y venía? Se supone que era una chica sumisa, así como Mari, como víctima, ¿verdad? Ella dice que siempre ha sido víctima, pero Mari... Sí, y es lo que yo digo. O sea, en el no podcast de Mari... Perdón, en el podcast, así es podcast de María Raquenel Portillo. Ahí Mari sí dice muchísimas cosas que, pues, hablan de una Gloria Trevi. La verdad que yo ya percibía, pero que de una Gloria Trevi que muy poco se ha hablado y que sí, yo ya percibía y que, pues, Mari ahora lo confirma en su podcast. Sin embargo, pues ya vemos que ahora ya se cambió de bando otra vez, al parecer, con sus declaraciones. Este, no sabemos que si saca una tercera temporada de a cómo va. Lo cierto es que ahorita, cuando inició este y en este capítulo en el que vamos, que es el 3, ¿verdad, Laurita? Sí. Sí, este, en este capítulo, pues, María Raquenel Portillo estaba tocando el tema, pues, de otro modo, si me explico. O sea, no, no, ella no, ella no, no reparaba en decir cosas como esto que estás diciendo que dijo y que definitivamente nos muestra, pues, una realidad muy diferente a la que Gloria Trevi cuenta. Ajá, y que las dos eran diferentes. Aunque las dos fueron como víctimas cero en todo este caso, pero vemos cómo tenían personalidades diferentes. Mientras que la personalidad de Mari era sumisa, obediente, la de Gloria, pues, eso, iba y venía. Era la más independiente de todas, de todas las boquitas pintadas. No sabíamos a dónde iba. Gloria, desaparecía por semanas. Y aquí yo te quería preguntar, ¿Sergio Andrade no tendrá algo que ver en esto? ¿O a dónde iba Gloria? Pues, cuando dice Mari que desaparecía, este, según yo, era sin Sergio, ¿no? A veces con Sergio, pero según yo, a veces inclusive ella estaba con Sergio o veía a Sergio y no estaba Gloria. Como, por ejemplo, en qué, en qué momento fue que dijo que, pues, en este, ¿no? Que dijo que si estuviera la convencería o algo así. Entonces, a veces estaba Mari con Sergio, pero no estaba Gloria. Pero, pues, también podríamos pensar, fíjate, este, que Sergio la tenía en otra casa o que la tenía en otro lugar, este, encerrada. Pero, pues, cuando vimos la serie y ya soy yo, tampoco es que nos contaran eso. Ajá, todas estas lagunas, como que piezas que faltaban. Yo pensé que Gloria las iba a tratar en su serie y, pues, no, nos dejó peor. Según estas lagunas, ella se fue un año y pico a, ¿cómo se llama? A vivir en una vecindad con travestis. Pero, en realidad, este, pues, yo creo que simplemente parte de la fantasía que cuenta la serie, según lo que ellos mismos dicen. Porque Mari Boquita no habla nunca de que ella se va. Ajá, no, Mari se queda para siempre. Ella desaparecía y regresaba, desaparecía y regresaba. Pero no que se fue un año y medio. Sí, ¿no? Y, aparte, este, bueno, dice que Gloria se iba por semanas. Yo digo, o que se regresaba a Monterrey a visitar a su familia. Pero yo digo, como era Andrade de disciplinado y de estricto, no le hubiera parecido para nada esa falta de disciplina. Como que todo lo que hizo tuvo que haber sido bajo consentimiento de Sergio. No será que Sergio sí la mandaba a tener calle, pero, pero, es decir, la mandaba, pero, pues, regresaba. O sea, en lugar de esa vecindad. Sí, en lugar de esa vecindad que ella dice que en la que estuvo lejos de Sergio, era otro lugar que Sergio tenía y ella iba y, no sé, estoy especulando. Pues, a lo mejor, porque siempre, acuérdate que como que las ponían a pruebas, como esa vez que la dejó encerrada no sé cuántos días en un cuarto, en el cuarto de lavado. Bueno, por ejemplo, ahí podría estar. A lo mejor, sí. Ahí la dejó semanas y, pues, Mari no la vio, obviamente, porque desapareció para Mari, pero, pues, en realidad estaba encerrada en un baño. Eran castigos. Ajá. Exactamente. Pues, estaba castigada. Qué fuerte, ¿eh? Entonces, a lo mejor a la par, porque incluso, acuérdate que cuando Mari le pregunta, cuando Gloria le pregunta a Mari si tiene novio, Mari le dice que no. Después, al final, le saca la sopa y le dice, sí, ¿quién es Sergio? Y Gloria pone una cara cuando se supone que Gloria tenía novio. Ajá. Y, pues, que se va a otro mundo y vuelve y le dice, pero ya tuvieron relaciones. Y Mari, no. Y ya como que Gloria se tranquiliza. Entonces, como que ahí la historia de Gloria y Sergio también ya había empezado. Sí, está extraño ahí. Ajá. Ajá. Y, pues, que la boda fue un martes, que nunca lo va a olvidar, esta boda express, y que se le hizo muy triste volver a las clases, a sus clases de piano, a los ensayos con las boquitas pintadas, y que Andrade no estaba ese día en la oficina, que le dijo que iba a volver por ella más tarde. Y hasta ahí, bueno, ella ilusionada, porque pensó que después de las clases y todo, se iban a ir a Nueva York, al aeropuerto. Pero, no, dice que en el siguiente capítulo nos va a platicar que cómo fue que la llevó a vivir con una de las personas que, pues, fue testigo de todo el dolor que ella padeció, los castigos, y que de esos castigos y de esos días tan atroces todavía ella tiene marcas. Y no lo dice, pero sabemos que, pues, es Doña Justina, ¿no? Que la va a llevar a vivir a la casa de Doña Justina. Gracias.